Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Y su mirada, su previa, las palabras de su policía Y su mundo imagina el recho de ilusión en su prioridad Y en el humor, contra que su caballo viena a sentir Ella es primera, esta verdadera mujer Ella es segunda, que no tengo ninguna El amor, el amor De tener espacio dentro de este corazón Cuando una sonrisa parezca os comer Ella es primera, esta verdadera mujer Ella es segunda, que no tengo ninguna 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 Es a lo que ya van acercando y seguimos con esta fiesta que dice así Ella es segunda, que no tengo ninguna Ella es segunda, que no tengo ningún Enterarse de lo que pasa en Ushuaia En un solo canal La mayor calidad informativa Sea un televidente más del canal Y active la campana de notificaciones en YouTube Para estar informado de las noticias futuras Reporte audiovisual y edición Francis Mazucó